Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al vlog número 5. Estamos aquí en San Diego, California, en un parque. Mi nombre es Alex de CPRS, como ya les había dicho. Bienvenidos a nuestro vlog. Estamos ya en agosto de 2020. Y gracias por los que comentaron y por los que están ahí apoyándonos, viendo y compartiendo. Bueno. Bienvenidos a este vlog. Bienvenidos a este vlog. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Why can't we fall aside and let us in Through the walls that we've been living in so long Oh yeah, I'm done So I'll break the fear of the unclear And I'll discern whatever danger's near to you Oh Programa de Radio Difusión Independiente FM del Rock Argentina Amigos de FM del Rock, hoy seguimos con las entrevistas del rock Hoy tenemos un amigo que está desde los principios de FM del Rock Argentina Primero fue FM del Rock, luego le agregamos, gracias a los amigos de Panamá Venimos de hacer notas con bandas, con artistas del rock, Under, del rock también reconocido Y hoy en este caso tenemos el agrado, el gusto y el honor de tener un gran productor Que hoy está radicado en México, el ex Alex Barredo, con una historia tremenda Te cuento, ha producido a Miguel Mateos en sus principios, en la gran década de los 80 Pero no voy a agregar más nada porque lo tengo ahí Y quiero que él cuente porque él va a ser el protagonista de la nota Alex Barredo, desde México, con nosotros aquí en FM del Rock ¿Cómo estás Alex? Hola César, qué gusto saludarte hermano Es un gusto siempre poder estar en comunicación contigo No, la verdad que muy contento de estar charlando contigo Y hay mucho para charlar, yo no sé si nos va a cansar el tiempo Antes que nada, quiero remarcar que Alex Barredo Es productor de la banda Ciplex Una banda de México, hoy por hoy independiente Vamos a estar hablando de eso Pero quiero también contarles y que les cuente Alex sobre Cómo comienzan sus inicios Cómo comenzás en la música Alex, qué más podés contarnos Bueno, cómo comienzo en la música o cómo comienzo en la industria discográfica En la música comienzo porque me apasiona En la música empecé a los designings Empecé con la guitarra, tuve la suerte de que mi papá y mi mamá Fueran personas muy abiertas mentalmente Nunca me cortaron la posibilidad de estudiar en música Y estudié en el controlador privado nacional En López Bucharlo, cuando estaba en la calle Callao En la industria discográfica abrió un paracaídas Un día a los 17 años leí una bici en Esclavín Que un estudio necesitaba gente para trabajar Estudio de grabación, en la calle Uriburu Bueno, me la voy a jugar, era mi pasión Claro Hacía mis cosas en mi casa y grababa con mi marcadorcito en mi casa Y tengo una compañía discográfica en la calle Uriburu ¿Saben? Ahí en la calle Uriburu 40 Y era la compañía psiquimedicana que era mi hijo Cuando entré al estudio me desmayé porque era... Cuando entré a una nave espacial yo me sentí ahí... ¿Cómo no puedo ni desmayar? Y empecé trabajando de asistente en el estudio B Lo que yo hacía era copias de cinta Le daba de una máquina, otra máquina Y empecé con grandes nombres en Argentina Grandes monstruos de la grabación argentina Como Jorge da Silva Como el fallecido Claudio Rebeca Querido Oscar, que anda por ahí En John todavía Y era una compañía discográfica Lo cual me permitió a mí poder estar en contacto con artistas muy famosos Digamos, no era un estudio de renta por hora Era un estudio de producción discográfica Y ahí llegaba Goyeneche, Triango, Piero, Miguel Cancillo Ahí llegaban todos porque el 80% de los rockeros argentinos estaban en musical Así fue como empezó mi historia en la industria discográfica Bueno, la primera producción importante que me tocó fue lo de Miguel Miguel Mateos Miguel Mateos El productor ejecutivo de esto era Oscar López Tenía serie independiente que funcionaba dentro de un musical que se llamaba Shazam Shazam, claro, de los cassettes Ahora recuerdo el cassette, sí El Rocas Vivas, hecho por el sello Shazam Exacto Esta era una compañía que era fusionada con Missy Hall, pero era de Oscar López Por allá Ahora, ¿cómo fue trabajar con Miguel Mateos? ¿Agarraste los inicios de Shaz? Yo fui del primero al quinto disco Solos en América se grabó en Estados Unidos De México en Buenos Aires Todos los demás los trabajé, los trabajé yo Tuvo participación como ingeniero José Costa Eso fue, digamos, lo que me empezó a marcar un camino Me tocó hacer cumbia, hice green Primer disco del grupo green Que fue disco de oro a las dos semanas Yo lo hice también con Rubén López Volviendo con producciones de rock Me decías Miguel Mateos Tuviste la oportunidad seguramente de conocerlo En el momento de cumbre de Shaz Fuera de nota, no lo voy a dejar pasar Me contabas una anécdota de las viudas e hijas del rock'n'roll Básicamente la anécdota era de una de las que estaba en viudas Y que era la novia del Gonzo Palacio El Gonzo Palacio tocaba con los tuits Con Fabiana Castillo Cuando se hace el disco de Sol Estéreo No me acuerdo qué disco es Creo que fue Río Blanco Gonzo se va a tocar con Sol Estéreo Y yo me voy a tocar con los tuits Y tocamos en el Teatro Feney de Flores He trabajado con Gustavo también en Sotolaya En Estudios Panda Son muchos años, César Y tengo muchos anécdotes que por ahí ahorita me aparecen Porque la conversación nos derivó ahí Yo no podría contar por lo que vamos a decir Nos levantan Bueno Alex, de la gran época de los 80 Pasamos a los 90 Ya estaba viajando un poco más En el 91 hice Chicago En Los Ángeles Estaba más en Los Ángeles que en el otro lado Y desde unos años volví a Baja California Para trabajar producciones para un grupo Que se llama Los Tucanes de Tijuana Es un grupo muy famoso de música norteña y mexicana Le hice el estudio de Los Tucanes de Tijuana En Baja California En el cual yo estuve involucrado en la construcción y en el diseño En la compra del equipo Entonces ya me quedé para producir discos para ellos Y ahí fue en ese estudio donde conocí a Alex Cipres Que llegó como insta No llegó como artista Llegó como interno para trabajar, para aprender Lo conocí y empecé a escuchar su material Y dije, wow, este chico tiene mucho talento Quiero volver al tema de Cipres Banda que hoy estás produciendo Quiero que los oyentes también se enteren de lo que es Cipres Sobre cómo comienza El contenido de las canciones Cómo fue producir el disco Yo le propuse a él hacer un disco Con una persona que se llama Jenny Bañuelos Que es de Los Ángeles Que es una diseñadora de imagen muy importante Que ha trabajado con Gwen Stefani Y ha trabajado con todo ese tipo de gente La banda se llamaba Frecuencia Y se trabajó de una manera muy, muy cósmica Alex es un tipo muy talentoso Todos los de la banda son chicos muy talentosos Ha cambiado la banda en su formación O sea, la primera producción entonces Fue bastante satisfactoria En cuanto a lo que quedó en el disco Cómo suena, las canciones La producción es muy satisfactoria En función de las alternativas Y las posibilidades que tuvimos para hacerla Y bueno, ahora están laburando Como se dice acá O trabajando En una segunda producción Que va a ser totalmente diferente A la primera producción Me venís diciendo El segundo disco que viene Va a ser más Cipres Un disco más duro Un disco que no va a perder La calidad de las melodías Ni la calidad de las armonías Una banda que no solamente mete do Puede meter do Y puede meter séptimas Puede meter sextas Puede meter trecenas Es una banda que sí sabe lo que toca Y va a ser mucho más duro el disco Va a tener un sonido mucho más pocoso Tienen fecha Sí Estamos terminando nosotros La construcción del estudio Aquí en Baja Grifor Lo queremos hacer Y lo queremos terminar ahí El estudio va a estar terminado Si todo sale como esperamos Yo creo que en un mes y medio más Pero va a tener un cover Te voy a decir de quién Pero no te voy a decir qué canción Vale, buenísimo Va a tener un cover del Flaco Del Flaco Espineta Nada más y nada menos Sí, señor Un saco grande Un saco enorme No lo estamos haciendo Con el ánimo de hacer el cover Lo estamos haciendo como un homenaje Claro Déjame decirte Para que veas Si fuese de muchachos honestos Que por ejemplo Se mueren con el Flaco Tenemos un nivel de música Estamos patrolando Hacer una canción Hoy por hoy del Flaco Es tremendo Hoy por hoy Ayer por ayer Y mañana por mañana Te va a gustar Sí, seguro Hoy elogiaba a Alex Cipres Por el cover que había hecho De una canción de The Police Walking on the Moon Esa versión en piano La verdad que me pareció Una versión increíble Por la voz que tiene él También la voz Digamos Llevada a esa versión acústica Que de una canción increíble Que me decías Que vos estabas en el piano En esa canción Son raptos nocturnos ¿Qué hacemos? Hay una cerveza generalmente Entre el piano y nosotros Con mucho cariño Y porque nos gusta la música Algo más que quieras agregar Sobre Cipres Lo que viene de Cipres Es otra propuesta honesta Que en salir Como siempre Es una de las premisas Que tenemos Yo sé que todo el mundo Dice el mismo Pero eso te lo dio El rock en mi corazón Sonora Impresionante Melódicamente Impositivamente Preciosa Y otra de las cosas Que nos queda a nosotros Es agradecer De ti Tanta amistad Y tanta posibilidad De poder comunicarnos Con la gente A través tuyo Queremos agradecerte eso Por eso Tú eres el preferido De la banda El primer corte Para el primer rock Bueno Bueno Yo quiero agradecerte También Esta amistad Que hemos hecho Quiero agradecerte Por tu tiempo Tu espacio También Tu generosidad Al hablar conmigo Al estar acá En el final rock Y al brindarte A esta pequeña charla O gran charla De música De bandas De Cipres También ¿Qué tal carnales? Estamos aquí En la colonia Mazatlán Rosarito Estamos con unos Animales muy especiales Pero pues ya Para no dar más introducción Mejor síganme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué onda raza? Yo soy Gaviota Integrante de La Mala Suerte Y de los Steady Moods Es el Teto Ahí vete Acá atrás en la fila Tenemos al Kukuy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! Y acá atrás En los dedos mágicos Tenemos al señor Lalo ¡Mágic mágico! Y también somos Este... Integrantes de la banda Mala Suerte Skat de Rosarito Que recientemente Estamos estrenando El segundo sencillo De cuatro Ya están todas las plataformas Digitales Y la neta Está sonando muy chingón Gracias a estos cabrones ¡Gracias a la cámara! ¡Anda a ver! ¿Es suerte? Bueno, la neta Está sonando muy chingón Y espero que nos sigan En las redes sociales No, muy pinche profesional Güey, la neta Y estos cabrones se la rifan Y la neta Aprendimos Bueno, al menos yo Aprendí un chingo de cosas Que... Ahorita... No las hago Y... Así funcionamos con la buena gente. Desde la captura, la mezcla, la edición, parte por parte, y funciona muy bien el equipo. Gracias. Es recomendado. Antes si hubiera tenido más feo, les pagaba más, wey, porque... El jale vale mal. Ahí vamos a poner una música de violín bien. A ponerme un violín aquí, wey, que esté tocando. Así chiquitito, wey. A ver, a ver, ahí está. Nada así, no discriminan por apariencia, como pueden ver, pues... Nosotros está demasiado hermoso y pues no pueden ver en la calle lleno. Llegándole duro a Machina, aprovechándole. Me acabo de quitar el cubrebocas, pero raza usa el cubrebocas. Saludos a... Especialmente a la racita local. De La Baja y Sonora, que se deja caer el Tolostoquines. Un grande saludo ahí. Esta es la raza que la sigue cotorreando y... Y ahí se los a la Mimosa. Saludos a todas las que me dejaron ir. Mirenme ahora, soy youtuber. Hey, muchas gracias por ver el video. No se vayan, hay más videos que ver en este canal. Suscríbanse, mándenos buena onda, escriban comentarios. Saludos.